Solfeo de los solfeos, libro 1, lección 107. Hacemos primero una lectura hablada y después escucharás la melodía. Nos adentramos ya en la escala de sol mayor. Sol, la, si, do, re, mi, re, do, si, do. Sol, fa, sol. Sol, la, si, do, re, do, si, do. Sol, la, si, do, re, do, si, do, re, do, re, do. Gracias por ver el video.